Deja de mantener a narcisistas en tu vida. Ninguna recomendación será suficiente hasta que tú no estés dispuesto o dispuesta realmente a cambiar y a tomarte estas tres píldoras amargas. Yo sé que a todos nos gusta lo dulce y evitamos lo amargo o desagradable, pero... Un paño frío alivia, pero si no curas la infección, seguirás teniendo fiebre. Toma notas. No necesitas a nadie. Hay personas maravillosas con las que nos gusta estar, pero no las necesitas. Cuando te liberas de la idea de que necesitas a otra persona, te sientes libre de ser tú mismo o tú misma, de poner límites, de decir no. En lugar de decir, ay qué lindo, y si es el amor de mi vida, di, ay qué lindo, debo conocerlo y averiguar si su interior es tan espléndido como su exterior. De esta manera evitas ilusionarte y hacer un ser no cognitivo. Libérate de todos los debería, tendría. Yo debo tener una última conversación con él. Aunque su papá nos golpee, un niño tiene que crecer con su papá y con su mamá. Las cosas son como son y no como nos gustaría. No existe un debe, un tiene. No, adecuarnos a la realidad es lo que se define como salud mental. Tómate estas tres píldoras amargas. Elige hacer aquello que te hace bien a secas y no aquello que te hace sentir bien momentáneamente. Momentáneamente. Solamente.